¡Suscríbete! Era lo más fácil para llegar hasta ti. Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir. Nate, ¿me ayudas a subir? Sí, claro. ¡Suscríbete! Así que, ¿te ha contado Sully lo que pasa en este lugar? Sí. Henry Avery. 400 millones, 12 voladores, cientos de colombia. Algo así, ¿no? Eso es. No te dejas nada. No hay mucho que hacer durante el vuelo. ¡Anda! Ese es un ascenso. Eso es. Avery debió de contratar a los mejores ingenieros de la época. Seguro que lo usó para mover los suministros río arriba. Sí, tiene lógica. Tu coche está ahí. Solo tenemos que subir. Bueno, ¿qué te parece? ¿Por dónde? Echemos un vistazo. ¡Ah! 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 Ya está. Creo que puedo subirte ahí arriba. Genial. ¿Crees que habrá otro camino? ¡Ah! ¡Ve a un sendero aquí arriba! Por ahí podemos pasar. A ver si puedes encontrar algo para mí. ¿Sí? He encontrado algo. ¡Espera! Mira. ¡Abajo! Podríamos usar la caja para llegar hasta aquel árbol caído. Caja, árbol. Entendido. Caja, caja, ¿aire en los coches snel! Olimpo iré a la cifra. ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Para una chica como esa. Venga, nos vamos al otro lado. ¡Estoy bien! ¡Más o menos! ¡Todo controlado! A ver si puedes volver a subir. ¡Sí! ¡Sí, estoy en ello! Nate, ¿crees que podrás volver a subir? ¡No hay salida! En fin, ¿funcionará todavía el Astersol? ¡Me lo dudo! ¡Tiene 300 años! ¡Ha estado a la intemperie! A ver si funcionó alguna... ¿Lo noté? ¿Qué te parece? ¿Subes? La próxima planta, reto de caballeros. ¿Qué? ¿Esto todavía funciona? ¡Qué pasada! Lo he ganado. Vaya, nos... nos vemos arriba, supongo. ¡Qué pasada! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Eh! ¡Bien hecho! No es nada. ¿Y por dónde está el coche? Será más fácil verlo desde más arriba. Vale, buena idea. Gracias. Nos estamos hartando de hacer ejercicio, ¿no? Gracias. 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 ¿Qué tal es esto? Parece que ya puedo subir. Gracias. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aún no! ¡Subiré más! Necesito un ascensor para arreglar el ascensor. ¡Lo has hecho! ¿Acaso dudabas? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Vale! ¡Listo! ¡Ja! ¡Buena chica! ¡Vamos! 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 ¡Lo logramos! ¡El ascensor se mueve! ¡Sube deprisa! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ahora qué? Puede que tenga que... ¡Ah! ¡Da igual! ¡Qué miedo! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Usa el cuerpo de cobertura! ¡Ajú! 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 ¡Helena! ¿Sigues conmigo? ¡Si, sigo conmigo! ¡Pero el coche tiene algunos avances! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡Franco, tirador al suelo! Nick, el ascensor vuelve a estar atascado. Vale, a ver qué puedo hacer. ¡Sáltanos a candidatos! A ver si tienes mejor misión. ¡Eliminato! ¡Mierda, radio es un blanco perfecto! ¡Deprisa! ¡Mierda, radio es un blanco perfecto! ¡Deprisa! ¡Muévete, Nate! ¡Hostia puta! ¿Estás bien, Nate? Sí. ¿Y bien? ¡Vamos! Tú conduces. ¿Estás segura? ¡Si se te da genial! Después de eso, necesito un descanso. Bueno, muy bien. Merecido. ¡Mierda! ¡No, no! ¡Mierda! 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 Ahí está el ascensor. Sí, tendremos que atravesar los rápidos. ¿Hay chalecos salvavidas en el coche? Mira esto. ¡Agárrate! ¡Lo conseguimos! Parece sorprendida. Igual un poco. ¡Ah, espera! ¿Y estamos arriba? ¿Cuál era la probabilidad de que funcionase? De momento llevamos dos de dos. Lo que significa que nos aguarda la catástrofe. El molino funciona, es buena señal. ¿Puedes ayudarme con esto? Leche. La aguantaré. Trae el coche. ¡Ay, Dios! ¡Cómo pesa! Vale. Allá vamos. Tres para tres. No hay nada como la ingeniería pirata. Caray. Es como una postal. Sí, libertalia. Ven a disfrutar de sus vistas y quédate por los tiroteos a muerte. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Dijiste que no querías morir. No podía dejarte cuando esta situación te supera. Y está todo el tema ese de los votos matrimoniales. ¿En lo bueno y en lo malo? Sí. Lo bueno y lo malo. Venga, échame una mano con esto. Muy bien. Bien. ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo. No tienes derecho a dejarme de lado así. Da igual lo que sea. Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos. Juntos. Como un equipo. Ya lo sé. De veras, pero... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos. Ya hablaremos de esto luego. Próxima parada, Nueva Débora. ¿Sabes qué? 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 ¡Gracias! Seguida en contacto, ¿de acuerdo? No quiero tener que preocuparme. Bien, debería estar al otro lado del puente. ¡Aguanta! ¡Nate! ¡Aguanta! ¡Oh, Dios! ¡Fuente! ¡No, no, no! ¡No podré! ¡Da la vuelta! ¡Vamos hacia la catarata! ¡No puedo! ¡La corriente es muy fuerte! ¡Nate! ¡Nate! ¡Ahí! ¡Podemos pepar por esas rocas! ¡Vamos! 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 ¡Nate! ¡Catarata! ¡Catarata! ¡Nate! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡El árbol! ¡El árbol no está bien! ¡Oh, venga ya! ¡Por aquí, rápido! ¡Te tengo! ¡Adiós, coche! Sí. ¡Vamos! No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Supongo que... Me protegía a mí mismo. ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir. Sí. Hay que moverse. Sí. Sí. No. Sí. Sí. Al menos estamos en el lado correcto del río. Sí. No habría sido nada bueno. Veo una apertura ahí arriba. Bien visto. Y ahora, ¿cómo subimos ahí? Everett tuvo buen gusto al elegir su isla. Quizá podamos volver algún día de vacaciones, ¿eh? Sí, sí. ¡P contaminado! ¡No. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Y este quién es? Mira el cártel. Traidor. Un rebelde. Menuda forma de morir. Aquí hay otro. Perdona, colega. Lo siento. Más pacíbulos. Dios mío. Supongo que es una forma de aplastar una rebelión. Me pregunto si este fue el plan desde el principio. ¿Cuál, masacrar a todos los colonos? No. Atraerlos con la esperanza de encontrar una utopía. Solo para robarles todo el que te digan. Bueno, estamos hablando de una banda de piratas. Ya, pero es diabólico incluso para los piratas. Si me echas una manita. Eso no me parece muy firme. No lo son. Con cuidado. Perdón. ¿Todo bien? Sí. Bienvenidos al barrio de Iberi. Es un sitio precioso, salvo por los problemas estructurales y la humedad. Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. Se te da bien. ¿Y cuál dirías que es la de Iberi? Apostaría por... Esa. La que sigue intacta. Oh. A ti tampoco se te da mal. Ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... Mierda, mierda. ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal. ¿Sam? Sigue vivo. Sí, por ahora. Vamos. Vale, atenta por si viene alguien de Shoreline. Sí. Por probar... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Dip! 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 Por aquí, cuidado con la cabeza. ¡Mierda, son Riven! ¡Helena, al suelo! Los veo. ¡Helena, al suelo! ¡Fuera! Ya no está. ¿Todo esto por un tío? Con lo que ha pasado, ¿lo preguntas en serio? ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias. 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 ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡Oh, mierda! Dios, creo que ya está. ¿Estás bien? Sí. Sigamos adelante. ¡Oh, mierda! Igual hay un camino por la cueva. Sí, podemos intentarlo. ¡No! ¿Aún hay una salida bajo el agua? ¡Vamos! 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 Por el bien de Sam Mira, aquí hay algo Va dirigida a Richard Wand Ha firmado Adam Valtridge ¿Los dos serán juntas, no? ¡Refrescante! Mira, podemos preparar por aquí Sí, pero está demasiado alto Incluso con impulso Pues busquemos por aquí ¡Vamos! 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 Oye, vamos allá ¡Mira abajo! ¡Bravo! Puedo agarrar ¡Mira abajo! ¡Puedo agarrar! ¡Puedo agarrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 No ha ido tan mal. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Y tú? Pues mojado, cansado, magullado. Tengo hambre. Me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Ya. Vamos, va. Sigamos adelante. Venga, te hacemos de atajar por esta casa. ¿Tú sí? Yo te sigo. No. 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 Tenían motivos para hacerlo. Pero no crees que fueran ellos. Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua excepto una. La de Aiden. Exacto. Qué preciosidad. ¿Y esto qué es? Dios, se pusieron en plan el señor de las moscas. No bromes. Dios, se pusieron en plan. Dios, se pusieron en plan. Dios, se pusieron en plan. Mira qué bonita el agua. Es la hora del baño otra vez. ¡Gracias! ¡Bien! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Como contrapeso no tienes rival! ¡O sea, a ver! ¡No pasa nada! ¡He decidido tomármelo como útil! ¡Es que lo es! ¡He tragado algo de agua! ¡Listo! ¡Voy a buscar una forma de que subas! ¡No puedo solo! ¡Vale! ¡Esto servirá! ¡Vale, cuidadito! ¡Bien, bien! Hay que quitar esto de en medio. ¡Sí! ¡Bien! Eh, mira, el sello de Thomas Tew. Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. Oh, Dios mío. ¿Qué? Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta, pero diría que fue... la bebida. Eso parece. Entonces esto es una especie de secta de pirata ricos suicidas. Me da que no. No les pega. En nombre de Lora y Berile invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Thomas Tew. ¿Qué te juegas? Thomas Tew, Henry Avery. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortas por su parte. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces Avery y Tew los invitaron aquí para... ¿Cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Avery da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! ¡Arr, filibusteros, truanes y eso! Entonces todos beben. Salvo estos dos. Y ya está. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Sí. Lo siento. Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están... Deberíamos ir a la mansión de Avery. Sí. Vamos. Ahí. Para la posteridad. Aquí arriba. Espacio. Deja de ti. Ten cuidado. Estoy bien. Lo tengo. Nos vemos arriba. ¡Ahora! 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 El camión de Shoreline sigue ahí. Ya lo veo. Mantén los ojos bien abiertos, ¿eh? Y es oficial, estamos en la casa de Henry Avery Qué ostentoso es todo aquí ¿Por qué no mató a Thomas Tew? ¿Era su mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo ¿Con aquel productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Fue en el instituto ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide Era gerente de un Macho Nacho Ten cuidado, ¿vale? Mira, Shoreline se ha trincherado en la entrada Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro Veamos a dónde fueron Elena, mira esto Unas huellas cruzan esta puerta Mierda, está bloqueada por el otro lado Lo cual solo tendría sentido si... Hubieran encontrado algo A ver, ayúdame a empujar aquí Sí Mierda 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 Vengan Mierda ¡Suscríbete! 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 ¡YO! ¡Digos! ¿Estás bien? Sí. Nos estaban esperando escondidos. Ya. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver qué es lo que no querían que encontrásemos. Ese traidor de Tew conoce nuestros secretos. Y sin pausa, destruir la presa, limpiar Nueva Devon. Vamos allá. Ajá. Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo. Tew y Avery se traicionaron. ¿En serio te sorprende? No, supongo que no. Aquí tienes. Gracias. Busquemos ese pasadizo. No hay más huellas. Se terminan aquí. Vale. ¿Y a dónde fueron? Echemos un vistazo. Es el mechero de Sam. ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba ahí vería en su carta. Pero ahí el interruptor. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Una copia de la orden de detención británica contra Avery. Parece que se enorgullecía de ser el hombre más buscado del mundo. La orden de detención británica contra Avery. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Estupendo! La carta decía que Ivery estaba trasladando el tesoro a su barco. Sí. ¿Tú crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues... Ah... Creo que eso ya no importa. Vamos allá. Mucho cuidado, Ney. ¿La cabeza? Sí. Parece que Ivery se construyó una cueva del pánico. ¿Hasta dónde llegará? Mierda. Vamos a descubrirlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.